Oscar del Portal tendría dos días para abandonar departamento de su esposa según Amor y Fuego. Oscar del Portal regresó al Perú en la madrugada de este 28 de abril y en medio del caos por su presencia en el aeropuerto Jorge Chávez, el comentarista deportivo se dirigió a su departamento escenario del polémico empaide Aldo, Miyashiro y Fiorella Retis. Amor y Fuego explicó por qué de Portal llegó a Lima sin su esposa Vanessa Kimper, quien prefirió quedarse en Punta Cana con sus dos hijos. Según el programa de espectáculos, el presentador de América TV tiene un plazo para abandonar la casa que compartía con su esposa. Su esposa lo mandó de vuelta a Lima para que pase por el departamento y en un máximo de dos días saque todas sus pertenencias porque todo se acabó, se escucha en el informe. Él se retiraría del hogar para que su esposa llegue con su familia y ya no lo puedan encontrar. Caos por llegada de Oscar del Portal a Lima le preguntan por Fiorella Méndez si esta fue su reacción. Oscar del Portal regresó al Perú en la madrugada de este 28 de abril luego de pasar varios días en Punta Cana con su esposa Vanessa Kimper, quien aún no se pronuncia por el escándalo de infidelidad. El comentarista deportivo de América Televisión llegó al aeropuerto Jorge Chávez en medio de todo un caos donde periodistas se enfrentaron a su seguridad. Sin embargo, Oscar del Portal se mostró con los ojos rojos tras separarse de su esposa. Te puso a pasar viola, no pudo. Después de todos los mensajes que han salido, después de todos los registros que han salido de motelos, yo no puedo decir que... Te has visto mucho, pensaban que ibas a venir con tu pareja, pero vemos que le has llegado tú. ¡Qué pareja! Ya me mandaron... No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.